El IBEX 35 recorta posiciones este martes en una sesión en la que las empresas han sido las grandes protagonistas. Fluidra ha caído tras la advertencia de beneficios de su rival en Estados Unidos, Pool Corporation. Indra también ha sido noticia en medio de las informaciones que indican que se reúne este jueves para estudiar la compra de Ispasad. Por su parte, Airbus se hunde después de recortar previsiones, mientras que Merck se desploma tras anunciar que cancela un importante ensayo de un medicamento para tratar el cáncer de cabeza y cuello localmente avanzado. Los inversores también han centrado su atención en los resultados de FedEx, y es que las cuentas de la empresa norteamericana se siguen con gran interés, ya que se consideran un indicador de cómo evoluciona la economía. En cuanto a la agenda macro, se ha dado a conocer el PIB del primer trimestre en España, que crece un 0,8%, una décima más de lo esperado. Además, en nuestro país se ha publicado el Índice de Precios de Producción. Por otro lado, la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Baumann, ha insistido en que aún no es el momento adecuado para comenzar a bajar los tipos de interés. Es más, ha indicado que estaría abierta a subirlos si la inflación no retrocede. Así es. LUCHA DE LOS LUCHA DE LOS LUCHA DE LOS LUCHA DE LOS